Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es jueves 13 de septiembre y aquí vamos a intentar que sea un día estupendo para muchos de ustedes. El día en el que encuentren trabajo, que solucionen una duda laboral, porque con la que está cayendo no me digan que no tenemos dudas laborales que contar. Pues claro que sí. Por ejemplo, si queremos jubilarnos a los 65 años, ¿tenemos claro cuáles son los requisitos de cotización? Pues no se preocupen porque se lo vamos a explicar en los próximos minutos, sin olvidarnos de que en nuestro rastreo diario por las ofertas de empleo hemos encontrado más de 300 puestos libres para ustedes. Así que comenzamos ya. ...nuestra profesión trabajando y no tenemos titulación. Pues que tendremos un currículum que se va a quedar cojo, así de claro. Y la solución se la damos ahora mismo. Abrirnos las puertas a un certificado de profesionalidad o a un título de FP. Pero no corramos tanto y vamos a volver al tema. ¿Cómo se obtiene una acreditación de competencias? Pues demostrando lo que sabemos hacer, así de sencillo. El primer paso, inscribirnos en la convocatoria que se ajuste a nuestro perfil. Y podremos hacerlo si tenemos como mínimo dos años de experiencia laboral o 200 horas de formación relacionadas con las competencias que queremos acreditar. Un examen que constará de tres fases. En la primera, después de revisar nuestro historial, un asesor nos dirá si vamos bien encaminados. En la tercera, y después de abordar esa demostración, obtendremos nuestra flamante acreditación de competencias y de paso nos orientarán para sacarnos una titulación. ¿Quieren acreditar su experiencia? Pues muy fácil. En el portal todofp.es van a encontrar un asistente personalizado que les guiará durante todo el proceso. Y de verdad que es muy útil. Nosotros vamos ya con el empleo y con las primeras ofertas de la mañana. Solo, con leche precisamente, con hielo, en cápsula, de máquina. Seguro que a estas horas más de uno anda todavía disfrutando del primer cafetito de la mañana o del segundo. Bueno, pues hoy les vamos a hablar de Cafés Toscaf, una empresa asturiana que lleva más de 60 años tostándolo y vendiéndolo. Nació de una forma curiosísima gracias a una mili que parecía que no se iba a acabar nunca y sorbo a sorbo ha conseguido plantar cara a las multinacionales y a la crisis. Pues sí, lo que daría yo ahora mismo por un tazón de ese perfume que se bebe. Y yo, y ustedes, ¿a que sí? Claro. Bueno, y además no les vendría nada mal porque hay que estar muy despejados para no perderse ni un solo detalle de las siguientes oportunidades de empleo. Hace muchos años que el campo no era una alternativa laboral para casi nadie, mucho menos entre quienes no tenían tierras que cultivar. Pero cuando el trabajo falta, todo contrato, aunque sea por poco tiempo, es bueno. Alberto, nuestro Buscavidas de hoy quiere probar suerte como temporero agrícola y ahora que empieza la vendimia. Y nosotros le hemos acompañado en busca de información. Es autónoma, y ahora creo que Pepa quiere añadir algo. Bueno, no somos cantantes ni aficionados, pero tenemos un problemilla de sonido, así que disculpenos. Y antes de volver a las ofertas de trabajo, tenemos un huequito para la formación, que ya saben que es el camino más directo hacia el empleo. Así que a ver qué les parecen estos cursos gratuitos. Y cerrada nuestra agenda de cursos y creemos solucionar nuestros problemas con los micros. Entramos en el recta final de las ofertas, que no del programa, ¿eh? Aquí van otros 213 puestos de trabajo en busca de dueño. Pensiones, cotizaciones, prestaciones sociales. Los próximos minutos van a estar dedicados a sus consultas sobre la seguridad social. Y para solucionar las muchas dudas que en esta materia nos surgen y ustedes nos hacen llegar una temporada más, contamos con la colaboración de Urbano Cobo, que es asesor del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Muy buenos días, Urbano. Buenos días. Bienvenido a otra temporada más. Muchas gracias. Y bienvenida también a Asunción. 200, 200 y pico, 300, según el mes. A ver qué pasa con su prestación urbano. Sí, perdón, no me he enterado muy bien. ¿Cuánto tiempo ha dicho que acredita cotizado en el régimen general? En el régimen general habré cotizado como unos cinco años. Es que es verdad, yo también le he entendido como 25. 27, entendí bien. Pero 25 en autónomo. Ah, vale. Bueno, pues... ¿Y a dónde tengo la deuda? De acuerdo, de acuerdo. Bien, lo salvo. ¿Se quedaría pendiente para en el momento en el que consiga un nuevo trabajo? Eso es muy importante. Con respecto a sus derechos de jubilación. Esas cantidades para ir saldando la deuda. Imagino en la pensión de jubilación, si es que la consigue, cuando la consiga. Siempre y cuando sea superior. Urbano, Asunción, muchísimas gracias por consultarnos. Vamos a pasar a otra consulta, la que nos hace purificación, que nos ha escrito desde Pamplona. Nos dice que tiene 65 años, que ha cotizado nueve en el régimen general y que desde hace tres años ha establecido un convenio especial con la Seguridad Social y ella se hace cargo de sus cotizaciones por un total de 226 euros mensuales. Nos pregunta si podría ya jubilarse con el tiempo que ha cotizado y si tuviera que cotizar más años, si podría pagar las cuantías de esos años por anticipado y jubilarse. Pues ni una cosa ni otra. Con el tiempo que acredita cotizado, no reúne el requisito mínimo de cotización que es a efectos de cumplir. Entonces, ¿qué le cabe? ¿Seguir abonando durante el tiempo que le queda hasta cumplir los 15 años de cotización? A los 15 años, efectivamente. No tiene otra alternativa. Pues así terminamos Urbano porque nos hemos quedado sin tiempo, pero te esperamos en próximos programas, ¿verdad? Sí, hasta la próxima semana. Pues a la próxima semana nos vemos. Venga, pues hasta la próxima. Tiene su tiempo y nosotros hemos agotado el nuestro. Eso sí, con 307 empleos listos para ser ocupados. Les ador de comercial de carnicero y de mucho más que ya pueden consultar si quieren en www.rtve.es barra aquí hay trabajos. Un teléfono que nos encanta que no pare de sonar porque eso quiere decir que nuestras ofertas les interesan. Suerte a todos y les prometemos que mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Les esperamos. Adiós. Hasta mañana.